Bueno, mucho gusto, yo soy Diana Villasana y estoy adscrita a la carrera de desarrollo de negocios. Ya tengo 15 años laburando en la universidad. Bueno, fue el primer grupo numeroso que entra a la carrera de desarrollo de negocios. Entonces nos dieron una plática para sensibilizarnos previamente. Nos dijeron cuál era su discapacidad y con eso pues ya nos dieron, empezaron con los cursos. Este, para saber cómo abordar ciertos temas. En mi caso yo les impartí la materia de mercado técnico. Entonces pues básicamente pues es el reto principal fue cómo adaptar los contenidos, todo lo que se daba en función de sus necesidades para hacerles mucho más fácil la materia. En ese entonces el tutor del grupo era el licenciado Enrique Aldama. Entonces lo que hicimos ya acordando, viendo el avance del grupo y con él, darles la clase del viernes nada más a ellos y me quedaba nada más con ellos y contigo Leo, para poder trabajar con ellos dudas específicas o repasar temas que no les habían quedado claro. Entonces yo creo que ese fue el principal reto porque pues al final de cuentas no teníamos experiencia en esto. Creo que el principal fue el hacer mi grupo tutorado o no, conocer sus estilos de aprendizaje. Porque antes no estábamos sensibilizados a, entonces pues nada más llegábamos y a impartir nuestra clase. Sin embargo creo que eso nos hizo sensibilizarnos y ver de qué manera les podemos facilitar a todos los alumnos, este, aunque no tengan alguna discapacidad, el saber cómo aprenden y adaptar nuestra clase a sus necesidades. Entonces yo creo que eso fue lo principal que me dejó. Bueno, sí, este, tuve a Luli y a Víctor, ellos dos, pero nada más, no, ellos eran débiles visuales. Bueno, un débil visual, el otro sí era ciego, pero no, este, ahí era adaptar igual el uso de, por ejemplo, evitar ciertos colores en las presentaciones. En el caso de Luli, evitar ciertos marcadores, hacer la letra mucho más grande para los exámenes. Y con Víctor era la parte de tener algún intérprete que nos pudiera estar apoyando para los exámenes. En este caso ellos pues estaban en clases de 5 a 9, entonces como yo estaba aquí desde las 2 de la tarde, verlos, citarlos a las 3, 4 a la hora que ellos pudieran, el intérprete también, y ayudarles con el examen a responderlo. Pero pues el Víctor le decía qué poner, entonces eso fue lo que, lo que trabajamos. Visual y. Cañón, sí, pues son los extremos, o sea, en este caso ellos escuchaban, sí tomaban algunos apuntes, este, Víctor escribía en su computadora siempre, Luli sí podía copiar, escribir y demás, pero sí son dos mundos totalmente diferentes. No, fueron muy buenos recuerdos, este, me acuerdo mucho de Luis, creo era el único joven, este, de ese grupo, porque eran puras mujeres en su, pues sí, eran 8 mujeres y él, este, y él era muy servicial y siempre trataba como de hablar, y demás, o sea, el, este, de comunicarse con, con nosotros, el grupo ese es en específico, donde estaban, cómo los cobijaron, y ver que ellos también, el, el grupo en sí, junto contigo, tenían esas ganas de aprender, o sea, no es de que, ah, pues aquí estoy, pásenme, ¿no? No, sino que demostraban esa garra y el interés, que al final se quedaron tres, ya después fueron mis tutores, mis tutorados, perdón, y ya nada más se egresaron dos del TCU, y con él se fue, fui su asesora de estadía. Entonces, eh, lo, a lo mejor lo que más me llevo es su resiliencia, a lo mejor a veces, este, contra, no nada más, eh, contra su discapacidad, sino también a veces con, este, su familia, que era para ellos, a lo mejor es que viven todo el día en la escuela, pues sí, pero es las ganas que tienen de superarse. Entonces, el romper esas barreras, esos, este, eh, paradigmas familiares, pues para mí fue como que una enseñanza de que sí se puede, o sea, si ellas pueden, ¿por qué los demás no pueden? Que tenemos todos los sentidos y podemos, este, aprender. Para mí es muy importante, y siempre les digo a los muchachos, a mí no me gusta decirle, oiga, hijo, hija, chico, chica, sino aprenderme sus nombres, porque no son un número, ni son un, una, un ser vivo más en un salón de clases, me gusta llamarles por su nombre, entonces, con ella se fue el mismo trato, o sea, necesito aprenderme su nombre y de repente se me olvidaba o las confundía, pero ahí estaba, porque pues no es fácil. Sí, este, algo que a mí me gustó mucho fue que siempre nos invitaran del área de inclusión a los cursos de lengua de señas, ahí estuvimos, tengo, cuando revisamos, ¿no?, para algún concurso, siempre de Ripa vemos ahí todas las constancias que tuvimos, porque sí es muy necesario, tanto nosotros saber comunicarnos, o lo básico, como también el que ustedes, como área de inclusión, nos dieran las herramientas para poder atender. Entonces, para mí sí fue muy, muy, muy importante saber que sean muy pacientes, que sean pacientes que se involucren en, que se les interese conocerlos más a fondo y no nada más verlos como, a lo mejor, una carga más, porque no es fácil tener grupos tutorados de inclusión y tampoco ser maestro de algún grupo de inclusión, pero considero que la paciencia y el conocerlos los va a ayudar a que puedan lograr esa conexión y poder transmitir el conocimiento, que eso es algo muy importante, porque muchos de ellos vienen con deficiencias, porque en anteriores escuelas solamente los pasan, no quieren tener ahí el, podemos decir, la carga de trabajo extra y los pasan. Y aquí no, o sea, aquí realmente tienen que aprender y ellas se ganaron sus calificaciones, o sea, eran sus trabajos. Entonces, eso es muy importante, hay que tener paciencia e involucrarse y sobre todo, pues, si les dan las herramientas en el área de inclusión para que puedan tomar algún curso o demás, que los tomen todas las veces que sean necesarias. ¡Gracias!